Para el siguiente proyecto web vamos a crear un web service con acceso a datos Para ello vamos a ir al video de Visual Studio Vamos a crear un nuevo proyecto Con el nombre Clientes Acá el nombre web service Datos Punto WS Vamos a dar en aceptar Tenemos que gastar vacío Tenemos entonces nuestro web service Vamos a dar clic derecho Agregar Nueva carpeta Vamos a decir de acá WS Vamos a poner el nombre servicios Y dentro del servicio vamos a agregar Un nuevo elemento De tipo Servicio web Vamos a poner el nombre acá WS Clientes Agregar Listo Vamos a cambiar este método Le vamos a decir Insertar Clientes Ese es de insertar clientes Listo Vamos a cambiar aquí Antes de acabar Entonces con ese método Vamos a agregar un nuevo proyecto A la solución El cual va a ser Una biblioteca de clases Al cual le vamos a poner el nombre Webservice Datos Datos Punto Logica Esto y de alguna manera vamos a trabajar Por capas Con nuestro web service Listo Vamos a decirle entonces Agregar Nueva carpeta Clases Vamos a agregar Entonces Primero una clase Conexión Y vamos entonces aquí a agregar Nuestra clase Clientes Vamos a agregar Una referencia Ensamblado System Punto Configuración Y este Vamos a la clase Conexión Vamos a definir Lo siguiente Public Clase Conexión Public String Get Conexión No recibe parámetros Lo único que va a hacer es Retornarme Configuración Manager Listo Solamente me va a retornar Lo que lea Del archivo de configuración Using System Configuration Aquí vemos que ya importó La DLL Namespace Punto Connection String La cual no hemos definido Todavía Pero Vamos a decirle que se va a llamar C N X Y lo atrapé Como String Eso es lo que va a retornar Listo Esto lo único que vamos a tener Es la clase de conexión Vamos a ir entonces A nuestro Web Observa Es el proyecto web Y vamos a definir El Connection String Listo Vamos a ir acá Vamos a buscar Connection String Vamos a agregar Uno nuevo Vamos a poner El name Que de acuerdo a lo que dijimos En nuestra clase de conexión Se llama NX Y el Connection String Es igual A Data Source Igual a Entonces Data Source Vamos a ir Nuestra SQL Listo Este es nuestro Datasource Punto y coma Definimos Definimos el catálogo inicial Inicial Catalog Igual a Vamos a decir que se va a conectar A B de general Punto y coma Y vamos a decir que hemos integrado seguridad Integrate 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 Igual a False Igual a Igual a To Dicimos integrado seguridad Igual a To Dice que nos va a pedir Usual Contra Este es lo que va a leer acá Y En la clase de clientes vamos a importar dos DLLs Importamos entonces la system.data Y using System.data.sql Client Listo Definimos entonces Método público Vamos a definir un método constructor El cual no va a recibir parámetros Lo único que va a hacer Es recuperar la cadena de conexión Nos vamos a definir por acá String ST Conexion Y le decimos que ST Conexion Primero debemos instanciar la clase Class Conexion Igual a New Class Conexion Y le decimos que nuestra cadena de conexión va a ser igual a lo que retorne ese método Llamado Get Conexion Listo Vamos a definir de manera global Las siguientes variables Definimos entonces las variables SQL command SQL connection SQL parameter Y SQL data adapter para trabajar con SQL Vamos entonces a definir un método String 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 St Insertar clientes Donde tenemos entonces nuestro try Nuestro catch En caso de que se presente un error retorno a la sección Y vamos a definir lo siguiente Agregamos entonces nuestra variable SQL connection Y le decimos que es igual a una nueva instancia de SQL connection Donde le enviamos la cadena de conexión A continuación A continuación le decimos que el SQL connection Nuestra variable SQL connection Punto open para que abra la conexión y podamos trabajar ya sobre ella Vamos a definir entonces nuestro SQL command Donde le vamos a decir que es una nueva instancia de un SQL command Que recibe El nombre del procedimiento del almacenado Que ya lo vamos a definir Y la conexión SQL Ya instanciado le decimos entonces que ese SQL command Es de tipo Command type Igual a Command type Punto Store Positor A continuación Vamos entonces a agregar los parámetros En nuestra base de datos Vamos a Afectar la tabla clientes Que tiene la siguiente estructura Un begin El otro es campo backchart Vamos a revisar los procedimientos existentes Y tenemos acá entonces Un procedimiento que se llama SP insertar clientes En nuestra base de datos tenemos el siguiente procedimiento SP insertar clientes Vamos a ver en modificar Donde tenemos lo siguiente Nuestra estructura si la vamos a crear por primera vez Sería Credit procedure SP insertar clientes Que recibe entonces el ID Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido Dirección teléfono y correo Adicional a ello tiene entonces un mensaje Que es un tipo de parámetro de salida Tipo barchar 50 Donde validamos que el cliente no exista En caso de que ya exista entonces me retorna un mensaje Con ya existe un registro con identificación Tenemos nuestra sentencia insert Retornamos un mensaje de si realizó proceso con éxito Y este es nuestro try y catch del SQL Donde le decimos que si la variable arroba error es diferente de cero Entonces me va a arrojar una excepción Me va a retornar un mensaje que dice si produjo un error durante el procedimiento Y el mensaje como tal que retorna el SQL Listo Este es nuestro procedimiento almacenado Vamos entonces a llamarlo Desde Nuestro SQL command Listo Vamos a revisar los parámetros que le esperan Que son los mismos que debemos instanciar acá Entonces le decimos Que al SQL command Va a añadir esos parámetros Por lo que definimos lo siguiente SQL command Punto parameters Punto add Aquí vamos a definir todos los parámetros que son de entrada Donde definimos New SQL parameter Y definimos entonces El nombre Y el valor Entonces Acá tendríamos Long LNID Vamos a definir los campos que le esperan acá de entrada Estos son los del parámetro ZT segundo Nombre String ZT segundo Primero pedido String 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 Dirección String 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 Correo String 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 Vamos a decirle entonces que el nombre del procedimiento que él espera es arroba nid, ese es el nombre del parámetro, y el valor es entonces lnd. Vamos a definir entonces lo mismo con los diferentes parámetros de entrada que él espera, y vamos a hacer entonces los respectivos cambios. ID, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, deben quedar tal cual los nombres de los parámetros que están definidos en el procedimiento almacenado. ID, teléfono, esto revisamos, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono, y correo. Listo, aquí estamos definiendo, como lo dije anteriormente, solamente los parámetros de entrada. Vamos a cambiar, ST, primer nombre, ST, segundo nombre, ST, primer apellido, ST, segundo apellido, ST, dirección, ST, teléfono, y ST, correo. Listo, definimos ya los parámetros de entrada, pero nos falta definir el parámetro de salida. Para ello, realizamos entonces lo siguiente. Hacemos SQL parameter, es igual a un nuevo parámetro de SQL. SQL, y definimos entonces SQL parameter.parameter name, es igual a C mensaje. definimos entonces SQL parameter.sqldbtype, el tipo de parámetro que le espera, sqldbtype, punto, un tipo barchar. Definimos entonces de qué tamaño es ese barchar, que sería un barchar de 50. Definimos así mismo SQL parameter.direction, igual a parameter.direction.output, puesto que es de salida. le decimos SQL command.parameters.add, de esta manera agregamos los parámetros que son de salida. Entonces SQL parameter, es un parámetro de salida, por eso nos lo definimos de esta manera, y no como los parámetros de entrada, que iba tanto el procedimiento, el nombre del parámetro, como el valor, aquí solamente va el parámetro. le decimos SQL command.execute.nonquery, no retorna datos, solamente el número de filas afectadas, y me va a retornar el valor del parámetro de salida, sqldparameter.value.tubeString. listo, ya tenemos entonces acá, nuestro código de acceso a datos a través de procedimientos de almacenado, tenemos acá el procedimiento de almacenado, a la tabla clientes, vamos entonces, esta es nuestra lógica, vamos allá al proyecto web, que va a quedar como web service, vamos a agregar, como referencia, el proyecto de logica, y desde el servicio web, que acabamos de añadir, vamos a definir aquí nuestro trial y nuestro catch, aquí solamente le decimos throwX, listo, vamos un momento aquí a la clase de clientes, definimos nuestro trial, nuestro catch, y aquí en final, sql.connection.close, listo, tan pronto como termine la conexión, la va a cerrar, correcto, volvemos acá, aquí bajamos solamente la excepción, vamos a instanciar entonces, el proyecto de biblioteca de clases, la clase clientes, vamos a decirle igual a new, lógica class clientes, y le decimos que va a retornar lo que devuelva el método stinsertar clientes, listo, vamos entonces a definir estos mismos parámetros que esperábamos acá, en nuestra lógica, en nuestra biblioteca de clases, son los mismos parámetros que vamos a esperar en el método del web service, y lo que vamos a hacer es enviarle estos parámetros, son lnd, st primer nombre, st segundo nombre, st dirección, st teléfono, y st correo, listo, el único que hacemos dentro de nuestro método web, vamos a dar clic derecho, propiedades dentro del proyecto web, que va a quedar como web service, vamos a decirle que va a quedar en framework 4, que es el que tenemos registrado, vamos a ir a la carpeta web, vamos a decirle que va a utilizar el IIS local, le decimos crear directorio virtual, vamos a ir a la biblioteca de clases, vamos a darlo también a framework 4, para que sean compatibles, listo, vamos entonces a limpiar la solución, vamos a compilar, listo, esto es una advertencia, no tenemos errores, esperamos que se acabe a compilar, listo, compilación correcta, vamos a decirle que este es el proyecto de inicio, y que el proyecto principal va a ser el web service, vamos entonces a agregar un punto de interrupción en la clase clientes, correcto, y vamos a ejecutarlo, vamos a revisar si no hay datos en nuestra tabla clientes, listo, esto está vacía, sin problema, esperamos que se ejecute, vamos a revisar si no hay datos en nuestra tabla clientes, esto está vacía, sin problema, esperamos que se ejecute, tenemos aquí nuestro método, ST insertar clientes, vamos a entrar sobre él, nos pide entonces los siguientes valores, ingresarctes, uno, dos, tres, primer nombre, David, segundo nombre, ninguno, Santa Fe, zorrillo, esto es, accediendo directamente, al web service, la idea es que lo podamos consumir, de la siguiente manera, ya, vamos a ver, listo, vamos a darle a invocar llego entonces acá establece la conexión listo, vamos a ver que error tenemos nos dice palabra clave no admitida que vamos a revisar, que nos quedó mal acá, listo separamos data source y volvemos a ejecutar realicemos el archivo y configuración y vamos a recompilar listo, método insertar clientes tenemos que mover los valores invocar listo, vamos a ver correcto, listo, era solamente esa palabra que estaba ahí, si continua abrimos la conexión esperamos a ver que ejecute el proceso de apertura vamos a revisar nos dice B de general ok, requiere una autenticación entonces vamos a crearle un usuario esto vamos a ver que usuarios tenemos vamos a ir a seguridad logins, tenemos un user este user tiene un password del 1 al 6 y lo vamos a asignar vamos a ver si ya está asignado la base de datos general correcto, aquí tenemos la base de datos general definimos entonces que es público que es administrador el user mapping lo relacionamos entonces con la base de datos general y decimos que tiene las propiedades debe owner y public listo vamos entonces a cambiar las propiedades dentro del web config ya que nos está exigiendo conexión acá establecemos entonces la propiedad user id igual a user que es nuestro usuario de base de datos password igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 listo vamos a nuestro web service compilamos y volvemos a ejecutar ingresamos al método insertar clientes mismos valores invocar establece la conexión esto ya lo abrió sin problema va a llamar entonces el procedimiento de SP insertar clientes aquí definimos los parámetros de entrada definimos entonces el parámetro de salida ejecuta sin problema cierro la conexión vamos a ver que mensaje va a retornar listo se realizó el proceso con éxito esto es lo único que va a mostrar como resultado en nuestro web service listo ya definimos entonces el web service vamos un momento a nuestra ejecución vamos acá vamos a decir clic aquí en esto vamos a copiar esta url vamos a caer entonces el cliente que consume ese web service vamos a decirle web aplicación web de ASP.NET vamos a decirle web service datos punto web listo punto web porque este va a ser nuestro cliente va a estar vacío listo vamos a dar clic derecho agregar nueva carpeta vamos entonces a crear la carpeta de interfaces vamos a darle agregar referencia de servicio vamos a decirle avanzado agregar referencia web vamos a copiar nuestro url le vamos a decir ir listo aquí tenemos ya reconocido nuestro web service con el método insertar clientes y lo voy a instanciar con el nombre ws clientes listo para llamarlo como tal desde el proyecto web el crear entonces acá la carpeta web reference y aquí está el ws clientes vamos entonces a interfaces agregar nueva carpeta con el nombre clientes vamos a agregar un formulario agregar nuevo elemento formulario formulario forms frm clientes listo vamos entonces a crear una estructura una tabla vamos a agregar una tabla de son identificación primer nombre segundo nombre primer apellido segundo apellido dirección teléfono correo son 8 campos entonces vamos a decirle 9 10 de las columnas listo vamos a decirle código vamos a copiar esta propiedad dentro de nuestra tabla directamente entonces tabla entonces tabla style igual a web del 100% vamos a remover estos espacios listo vamos a decirle entonces que el primer campo aquí vamos a definirle primero un style a todas las columnas son dos columnas entonces un ancho del 50% vamos a copiar esta propiedad para todas las columnas excepto para las últimas dos que le vamos a decir que esta va a agrupar dos columnas en una y lo mismo para la última colespan igual a 2 y remover la otra columna esta me da la parte de diseño vamos a entrar aquí a llegar los encabezados y en certificación primer nombre segundo nombre primer apellido segundo apellido dirección teléfono correo esto vamos a definir ya con la propiedad a nuestra tabla que le vamos a decir t salen igual a center dos puntos center listo vamos a decirle cuadro de herramientas y vamos a agregar un botón en esta parte listo y esta fila que teníamos en la última parte vamos a ponerla de primera listo y le vamos a poner aquí el encabezado insertar clientes listo diseño ok vamos a cambiar la propiedad de aquí y texto aceptar vamos a decirle btn aceptar listo vamos a agregar entonces ahora nuestros campos que serían entonces testbox un testbox por cada enunciado listo vamos a cambiar entonces las propiedades acá txt id txt primer nombre txt segundo nombre txt primer apellido txt segundo apellido dirección teléfono txt y txt corre listo vamos a ver aquí en aceptar vamos a aquí entonces esto trae el cache y los mensajes de excepción los vamos a mostrar a través de javascript definimos definimos language igual a javascript tenemos entonces la etiqueta de cierre y definimos el código paren.alert paréntesis comillas simples punto y coma el mensaje que vamos a mostrar con el cual lo concatenamos ex.message listo a continuación entonces vamos a copiar este mismo response.write para mostrar el mensaje que nos retorna el método dice de si se insertó o no el cliente vamos entonces a llamar aquí entonces el webservice wsclientes es como lo referenciamos en nuestro proyecto web le decimos que es una nueva instancia wsclientes 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 listo punto iremos a ver si si se insertar clientes esto le decimos que es un momento como esto que tendrá que ser acceder y vamos a ver si se insertó clientes en nuestro programa Vamos a darle clic derecho, agregar, referencia de servicio, avanzado, referencia web, listo Nos dice que no se encuentra el recurso, vamos a ver entonces, algo con el nombre, localhost, vamos a ejecutarlo acá, listo, dice que cambio Entonces vamos a ejecutar un momento el web service, ok, ya que movemos porque no era Vamos a agregar otra vez el web service que elegimos Hacemos acá, ws clientes, st, insertar cliente, aquí definimos rápidamente Listo, lo que estamos recibiendo en la lógica Lo mismo que vamos a recibir acá Y esto mismo es lo que vamos a enviar en nuestra lógica Aquí le decimos que retorne Lo que tenga el método IST, insertar clientes Que recibe estos mismos parámetros Solamente que es en el tipo de campo Entonces sería long Listo Vamos a darle compilar Vamos a llamar solamente Este en ws clientes En nuestro proyecto web vamos a removerlo Aquí vamos a comentar un momento esta línea Vamos a obtener la URL Esto ejecutamos Ok, aquí está nuestro web service Vamos a agregarlo nuevamente al proyecto web Agregar Referencia de servicio Referencia de servicio Avanzado Referencia web Listo, aquí está el método IST, insertar cliente WS clientes Listo WS clientes Vamos acá SMX Vamos a definir entonces WS clientes Que es nuestro web service en general Y de web service necesitamos llamar El que se llame WS clientes Que es este de acá Uno es el nombre del web service Y otro es el nombre del Servicio como tal Ya tenemos entonces el nombre del objeto Esto que es como si estuéramos invocando el proyecto Y aquí ya en específico El elemento que necesitamos Igual a new WS clientes Y le decimos Y le decimos String STMensaje Va a ser igual A lo que retorne El método ST Insertar cliente Y que ese mensaje Vamos a utilizar el mismo Response.write Que estamos mostrando en la excepción Para mostrar Lo que nos esté devolviendo El STMensaje Listo Vamos a enviarle aquí Entonces los campos Convert .twin64 .txtid .test Vamos a enviar Entonces los demás TXT Primer Nombre TXT Segundo Nombre TXT Primer Apellido TXT Segundo Apellido Dirección TXT Telefono Y TXT Correo Listo Mostramos Vamos a establecer Como proyecto De inicio Nuestro web Y el formulario De clientes Como página De inicio Vamos a ejecutarlo Vamos a poner Un punto de interrupción Acá Vamos a ver El mensaje de error Esto vamos a darle Acá Limpiar solución Listo Ejecutamos ya Sin errores Vamos a ver Acá un momento Web Service Nuestro formulario Listo Se ve Apareciendo Vamos a nuestro formulario Ejecutamos Aquí estamos ejecutando Todavía el web service Como proyecto de inicio Cambiamos acá Y nuestro formulario Clientes Es el que se va a ejecutar Como proyecto de inicio Listo Como dice entonces Que Tenemos un error De cargar el sistema Vamos a darle Compilar Como nuestra aplicación Al momento de agregar El servicio web Lo teníamos En framework 4.6 Vamos entonces A subirlo nuevamente Vamos a decirle 4.6.1 Vamos a limpiar la solución Vamos a compilar Vamos a ejecutarlo Listo Vamos a agregar aquí El formulario clientes Vamos a agregar aquí La información Estamos sin datos Vamos a eliminar aquí esto Esto es la herencia Que habíamos hecho Con el web service Pero lo vamos a hacer Consumiendolo Desde un cliente Listo Vamos a agregar aquí La información Correcto Aquí la información Segundo nombre Primer apetido Dirección Telefono Correo Vamos a abrir Aceptar Listo Aquí estamos consumiendo El web service Vamos a darle F10 Ok Aquí estamos viendo Lo que ya está ejecutando En el web service Puesto que lo tenemos Como un proyecto Entre la misma solución Que en el caso De que ya esté publicado No podríamos Hacer esta ejecución Porque solamente Lo estamos consumiendo Aquí vamos a darle F5 Que eso ya Esta parte Ya la hemos probado Ok Nos retorna Acá se realiza Proceso con éxito Y si vamos a revisar Desde el procedimiento De almacenado Vamos a ver Nuestra tabla Damos F5 Esta que tenemos Entonces nuestra inserción De esta manera Tenemos Nuestro web service Con su respectiva lógica Y nuestro cliente Que sería El web service Datos.web Donde Agregamos la referencia Web Con el nombre WS clientes Y desde nuestra lógica Es decir Desde nuestro botón Aceptar Llamamos La instancia Que creamos De WS clientes De nuestro web service Llamamos WS clientes Que es el servicio web Instanciamos un objeto Y llamamos El método Del web service Llamado ST Insertar cliente Que es Este de acá Le enviamos Los datos Solamente Se los enviamos Ya el se encarga Entonces Directamente Del web service Llamar La parte De la lógica Estamos acá Un momento Llamar La parte De la lógica Y realizar La respectiva Inserción Si vemos El web config De nuestro proyecto Web Vemos que Tenemos acá La parte De los Web service Agregados Donde tiene El nombre Correcto Desde Web service Datos Y un web Que sería Esta parte De acá Y el nombre Con el que Estamos haciendo El mapeo WS clientes A donde A este Web service Que está acá Y le decimos Acá como tal El pablo Que es la url A la cual Está apuntando Para consumir El web service Si vemos Esta url Y la copiamos Dentro De nuestro navegador El debe abrir Nuestro web service Directamente Esto De esta manera Estamos consumiendo Un web service Con acceso a datos Desde un cliente Eso es todo Por este video